... Madrid, madre de todos, como su nombre significa, y durante muchos años, uno de los palpitantes centros de la vida política argentina, recibió al excelentísimo presidente de nuestra nación, doctor Héctor José Cámpora, con la más afectuosa distinción que un pueblo pueda expresarle a otro. La fraternidad entre nuestros países cobró durante esta visita el sentido que merece. El generalísimo Francisco Franco, destacando el valor de las raíces seculares que nos unen, dio la bienvenida al doctor Cámpora, quien junto con su comitiva fue colmado por importantísimas atenciones provenientes del pueblo y del gobierno español. El Palacio de la Moncloa, lugar histórico destinado a altas personalidades extranjeras, fue casa de nuestro primer mandatario, centrándose allí todo su agradecimiento a las gentilezas que siempre España tuvo para nosotros y a la prosperidad de mutuo entendimiento que hace más sólidas nuestras relaciones. El 25 de mayo se inició una nueva etapa en la vida argentina que ha permitido reencauzar la continuidad histórica de mi país. Y en esa continuidad histórica, está presente con presencia viva y vibrante España, dijo el doctor Cámpora al despedirse del pueblo hermano con una recepción ofrecida a sus autoridades en el Palacio de la Moncloa. Durante la visita del doctor Cámpora a España, los amaneceres madrileños iluminaron el inminente regreso a la Argentina del general Juan Perón. Puerta de hierro, colorida quietud quebrada con cierta frecuencia por la inquietud de la partida. Estas imágenes exclusivas de sucesos argentinos, obtenidas a través de su enviado especial a España, reviven los momentos que se fueron sucediendo antes de iniciarse el histórico viaje en la quinta 17 de octubre, residencia durante muchos años de un hombre esperanzado en la reconstrucción y liberación de nuestra patria. Sí, de un hombre esperanzado que pocos días después de su llegada a la Argentina, marcó, entre otros importantísimos conceptos, nuestro camino definitivo y nuestra ineludible realidad. Cada argentino, piense como piense, y sienta como sienta, tiene el inalienable derecho de vivir en seguridad y pacíficamente. El gobierno tiene la insolable obligación de asegurarlo. La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie. Por eso, deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos de acuerdo. Ordenemos primero nuestras cabezas y nuestros espíritus. Reorganicemos el país, y dentro de él, al Estado, que preconcebidamente se ha pretendido destruir, y que debemos aspirar que sea lo mejor que tengamos para corresponder a un pueblo que ha demostrado ser maravilloso. Para ello, elijamos los mejores hombres. Provengan de donde provinieren. Acopiemos la mayor cantidad de materia gris, todos juzgados por sugeninos valores de plenitud, y no por subalternos intereses políticos, influencias personales o bastardas con cuspicencia. La inoperancia, en los momentos que tenemos que vivir, es un crimen de lesa patria. Los que estamos en el país tenemos el deber de producir, por lo menos, lo que consumimos. Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los obreros que están fuera del país, deben retornar a él a fin de ayudarnos en la reconstrucción que estamos planificando, y que hemos de poner en ejecución en el menor plazo. Nadie ha de ser unilateralmente perjudicado, pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el perjuicio o la desgracia ajena. No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir la riqueza común, realizando a una comunidad en la que cada uno tenga la posibilidad de realizarla. Cada argentino ha de recibir una misión en el esfuerzo de conjunto. Esa misión será sagrada para cada uno, y su importancia estará más que nada en su cumplimiento. Tenemos una revolución que realizar, pero para que ella sea válida, ha de ser de reconstrucción pacífica, y sin que cueste la vida de un solo argentino. Yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición. Solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir. Dios nos ayude, si somos capaces de ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy queso. No hay de los que carecen de sensibilidad e imaginación para no percibir.